Continuamos con más de TV Sur Noticias en esta edición de jueves. Vamos a nuestra sección de economía, ya tenemos el contacto con don Danilo Montero de la oficina del consumidor financiero para tocar el tema de tarjetas de crédito, adquirirlas en el mes de diciembre. Ejemplo, usted no tiene tarjeta, pero quiere adquirirla en el mes de diciembre. ¿Qué tan conveniente o qué tan problemático puede ser este tipo de decisiones? Es el tema que vamos a tocar durante este ratito. Don Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos. ¿Conveniente o inconveniente sacar una tarjeta en el último mes de este año? Muy buenas tardes, Johan, saludos cordiales para vos y todos los que nos siguen. Ese tipo de decisiones deberán responder a objetivos, como lo hemos conversado en algunas ocasiones, Johan. Si yo tengo bastante bien planificado mis esquemas, mi modo de operar, mis finanzas sobre la familia, la tarjeta puede ser una una ventaja porque hay tarjetas que tienen una serie de promociones, acumulan puntos, acumulan millas, y entonces si yo domino la tarjeta, es un buen aliado. Si la tarjeta me domina a mí, ahí sí se nos enreda la vida. Porque la tarjeta es como tener efectivo en la mano, y entonces uno puede sentir que tiene mucho efectivo porque tiene mucho límite la tarjeta, pero eso hay que pagarlo, es una deuda. De manera que entonces la tarjeta no es un buen amigo si yo no sé usarla, ni en diciembre, ni en Semana Santa, ni en mediados de año. Es un buen compañero, si yo ya definí objetivos, tengo más o menos organizados mis números, puede ser la tarjeta una herramienta muy interesante para viajar después con las millas que acumulamos, etcétera, etcétera. Pero ni en diciembre, ni en febrero, sería un buen momento para sacar la tarjeta. Las decisiones siempre tienen cosas positivas, tienen cosas negativas, pros y contras. Don Danilo, con la experiencia en la oficina del consumidor financiero, sacar una tarjeta de crédito en diciembre, ¿qué consecuencias positivas o negativas podría deparar? Digamos que muchas veces hay unas algunas tarjetas que tienen beneficios, como que al sacarla le aportan a uno ahí una platilla, no sé, un monto pequeño, que uno puede gastar y entonces les regalaron a uno una plata. Lo otro son algunas promociones especiales de millaje, o bien al tomarla, descuentos adicionales en algunos productos, algunos comercios. Desventajas, es que estamos mucho más emocionados con el ambiente, con el entorno de fiesta y se nos puede desatar el gasto. Y entonces la tarjeta es el hambre que se junta con la gana de comer, entonces estábamos muy animados, queríamos invitar a todos nuestros amigos a cenar o almorzar y entonces la tarjeta se nos presta para eso. No es un buen momento si no tenemos orden, como mencionábamos, de nuestras finanzas y entonces el espíritu navideño se nos puede convertir en un espíritu medio negativo, más bien. Muy bien, perfecto, gracias a don Danilo Montero que comparte información valiosa, ojalá que le sirva también para tomar decisiones en cuanto a tarjeta de crédito, en cuanto a esos puntos favorables o desfavorables que pueden propiciar una decisión de ese tipo para el cierre de este 2023. Hacemos pausa comercial, quédese con nosotros, tenemos todavía más noticias que compartir en este jueves.